¡Hola, hola, hola viajeros! ¿Cómo vamos? La perla de Antioquia o paraíso escondido. ¡Hurrao! 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 Aquí estoy, queridos viajeros. ¿Qué es esta hermosura? Esto es... ¡Vamos con Bemo! ¡Energía al cielo! ¡Vámonos! ¡Familia de todas partes del mundo! ¡Es un placer, un súper gustazo presentarles el paraíso escondido de Antioquia! ¡Hurrao! Uno de los municipios que se ha logrado posicionar como uno de los mejores destinos turísticos de todo el departamento. Querida familia de todas partes, aquí estoy, conociendo un poco de la historia, de la cultura, de la gastronomía y de la aventura de Urrao. En este municipio encontraremos de todo para todos. Turismo de aventura, turismo de naturaleza, recorridos urbanos y una historia fascinante que te atrapará. Viajeros, bienvenidos conmigo a Urrao. Bueno viajeros, por acá me encontré con Felipe, este gran hombre es el que nos va a estar acompañando en esta aventura, en este recorrido grandioso que vamos a estar haciendo por Urrao. Urrao, Antioquia, qué feliz, querido amigo. ¿Cómo vamos? Estar acá en tu bello municipio, bienvenidos todos a esta aventura maravillosa con Vamos con Bemo y con Urrao, por supuesto, ¿no? Vamos Bemo, excelente. Bueno Felipe, te cuento que en mi poco rato que llevo en este municipio me siento atrapado, me gusta, siento una buena vibra, una buena energía, el recibimiento de la gente está bien, bien, bien bacano y eso es un puntazo. Pero yo quiero que por favor nos cuentes qué les espera a esos viajeros que quieren venir a conocer a Urrao, que de pronto han escuchado hablar de este municipio pero que nunca se han atrevido a venir. Cuéntenos un poquito qué nos espera acá para que hoy o mañana se animen a conocer este encantador municipio del suroeste antioqueño. ¿Cómo están todos? Nos encontramos en el municipio de Urrao, paraíso escondido, municipio lleno de naturaleza, lleno de cultura, lleno de gente amable, lleno de gastronomía. En este lugar van a encontrar un sinnúmero de experiencias naturales para vivir, canotin en el río, peñas, páramo del sol, colibríes. Bienvenidos a Urrao. Felipe, parcero, qué bacano estar acá, vamos a la aventura, ¿no? A la aventura. ¡Vámonos! ¿En dónde está Urrao y cómo ha sido para llegar hasta acá? Pues bien viajeros, este municipio hace parte del suroeste antioqueño. Ustedes van a cualquiera de las dos terminales de la ciudad de Medellín y compran un tiquete para el municipio de Urrao que les va a costar 38 mil pesos colombianos. Este recorrido se hace en bus y más o menos entre 4 a 5 horas estarán aquí. Hay que contar que el bus viene más lento, entra a pueblitos, hace paradas, pero si ustedes vienen en su vehículo particular o en moto, van a llegar un poco más rápido y aparte van a disfrutar de los paisajes encantadores de estas tierras maravillosas. Claro que si ustedes son de los que les gusta viajar con estilo así por lo alto, les recomiendo que utilicen el servicio de avión. Porque este municipio también goza de aeropuerto, hacen como dos servicios al día y es muy económico. ¡Ah, viajeros! ¡Qué súper puntazo! Y una vez estando acá en su parque principal, se van a enamorar de la vista majestuosa que tiene este municipio para todos los lados. Los paisajes son únicos, hermosísimos de su gente. La gente es cálida, amable, atenta, servicial. También sé que se van a enamorar de su iglesia. Miren cómo es de bonita para los amantes de estos templos. Ahí tienen la iglesia principal del municipio de Urrao. La gente vendiendo sus productos. Algo que me gusta, que digo ¡Wow! ¡Me encanta! Son las esculturas. Miren, viajeros. ¡Ah! ¡Qué nota! Viajeros, les cuento que hay demasiados sitios increíbles para conocer, para visitar, para parchar acá dentro del pueblo. Por eso, acompáñenme. Vamos a descubrir esos lugares, vamos a aprender de ellos y vamos a tenerlos ahí como referentes para cuando ustedes vengan a Urrao, ya sepan a dónde llegar. Para que ahorita más tarde podamos ir a la zona rural a descubrir esos lugares de aventura. Esos lugares espectaculares que nos ofrece el municipio de Urrao. ¡Ja, ja! ¡Qué belleza! ¡Qué nota! ¡Vámonos! Un saludo muy especial desde Urrao, Antioquia. Mi nombre es Alexander Pino, soy guía turístico del Páramo, soy deportista 100% neto y hoy me les presento porque Urrao es magia. Cuenta la historia que los españoles desembarcaban Urrao, o sea, el Océano Pacífico y como pueden ver, por toda esta montaña que se llama el Alto del Peseta, por ahí pasaban los españoles. Porque abajo teníamos lo que eran los indígenas, los del cacique Tonejo, nuestros ancestros. Aquí en la montaña al frente están los asentamientos donde los caciques tenían sus chozas y Urrao era una laguna, totalmente una laguna. Entonces, en 1781 fue el primer cacerío que se llamó San Carlos de la Isleta. Ahí hubo una batalla de los caciques con los españoles. San Carlos de la Isleta lo encontramos abajito del aeropuerto. Es el primer cacerío que tuvo Urrao. Y lo segundo, ya en 1800 fue fundado ya como casco urbano el municipio de Urrao. Hay mucha leyenda sobre el municipio, tienen que venir a conocerla. Urrao no es un clima muy caliente, tampoco es un clima muy frío, es un clima ni templado ni muy frío. Pero Urrao, Urrao es un paraíso, Urrao es una belleza. Tienen que venir a disfrutar de nuestras montañas. Ya saben, pues los esperamos en Urrao, Antioquia. Bueno viajeros, yo creo que para poder sentir toda la magia de estos pueblos, para sentirnos más cómodos, es recorrer sus calles, hablar con su gente y dejarlos envolver por supuesto de su fragancia y de su hermosura. Esta es la calle peatonal o la calle del comercio, si ven, todos los negocios que hay en este momento abiertos. Sí que hay de todo en este municipio, uno acá no se va a varar por nada. O si no, miren acá al frente, miren. Para esos viajeros que vienen, digamos que con el dinero justo, con poquito presupuesto, también hay sucursales bancarias acá, donde pueden retirar. Estas bucetas hacen el recorrido por todo el municipio y es muy económico. Claro que si quieren algo más personalizado, también hay acá una variedad de taxis para que ustedes tengan la oportunidad de conocer el municipio. En 1700 vale el recorrido en estas bellezas para conocer el municipio. Se pasa por la alcaldía, las Orquídeas, Estadio, Llano, Fobis y Guayabito. Aquí vamos familia. Buenas tardes. Contados en la buceta haciendo el recorrido por el municipio. Si tienen la oportunidad de hacerlo, no lo duden. Es demasiado económico y se pasa por muchísimos lugares. Que si vale la pena esta aventura en buceta por el municipio de Urrao, claro que sí, recomendado al 100. Bueno amigo, muchas gracias. Bien, punto. Bacano el recorrido. Después de familiarizarse con sus calles, con su gente, de hacer este recorrido pro en buceta o en taxi por su zona urbana. Qué más delicioso que regresar a su parque y tomarse, hidratarse con un rico y delicioso guarapito helado. ¿Ah? Vemo, ¿y qué hotel bueno, bonito y barato me recomiendas? ¿Y en dónde se puede comer delicioso? Gente de todas partes, el pueblo cuenta con muy buenos alojamientos, tanto en la zona urbana como en su zona rural. Pero viajeros, 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 hoy les quiero recomendar este que se llama Hotel Parque Orquídeas. Este bonito hotel está ubicado en todo el parque principal, al frente de su iglesia y encima del terminal de buses. Es decir, no bajar la maletica y listo. ¡Ah, viajeros! Si quieren más, vayan a Urrao. Y como nos gusta, con las 4B. Bueno, bonito, barato y bien ubicado. ¡Ah, viajeros! Miren esta belleza. ¡Y vamos! ¡Ah! Las habitaciones cuentan con lo necesario para poder pasar todo un fin de semana a lo grande. Algo que digo, el hotel arrompió y que me gustan mucho son sus balcones. Para no pararse acá de día o de noche a charlar con esa persona especial o a disfrutar de la panorámica que ofrece el pueblo. Y es que les cuento, queridos viajeros, que pocos municipios tienen en su zona urbana una vista tan impactante como la formada por el casco urbano de Urrao. Para comer delicioso está el restaurante Ecotienda. Una belleza del lugar. Y les cuento que son unos artesanos en la gastronomía. Aquí desayuné, almorcé y cené durante 3 días seguidos. Una experiencia gastronómica única y exquisita que no te puedes perder. ¡Hey, buen día mi gente! Mi nombre es Jorge Parfán. De aquí del municipio de Urrao tenemos un restaurante único, diferente, espectacular que se llama EcoHourmet. Está a media cuadra del parque principal, anteriormente se llamaba Ecotienda. Mucha gente lo conoce. Pero queremos que vengan a Urrao y conozco toda esta gastronomía bonita, toda esta gastronomía bella que tenemos en este hermoso municipio que se llama Urrao. Tenemos un restaurante que es vegetariano, vegano. Tenemos carnes blancas, tenemos mariscos, pescados. Tenemos una comida única, aparte que estamos aportando al medio ambiente. Productores ecológicos, comida orgánica. Y próximamente tendremos un lugar súper especial. Enfocado a la naturaleza, vamos a tener paneles solares, energía alternativa. Ya saben, buen punto. Gente, sí o sí tienen que venir a conocer este restaurante. Es innovador, diferente y les cuento que amé la variedad de jugos de aguacate. Son de otro nivel. Y para todas esas personas que buscan la gastronomía típica y tradicional del pueblo, les presento el restaurante colonial. Está en todo el parque principal. ¡Ah, una belleza! Aquí se puede comer todo lo típico de nuestra región. San Cochito, bandeja paisa, mondongo, chicharroncito y también platos a la carta. Para que gocen y se deleiten como todos unos expertos de la buena cocina. Les presento a Doña Gloria, es la dueña del restaurante colonial. Una atención maravillosa. Sí o sí hay que conocer este restaurante también acá en Urrao, Antioque, ¿cierto? Claro que sí, por acá bienvenidos. Y mientras esperan esos platos deliciosos, ¿por qué no disfrutar un delicioso vinito 100% urraeño? Miren, vino toche, así se llama, delicioso, muy, muy rico. Y felicitaciones al vinatero, la presentación y el sabor de muy buena calidad. ¡Guau! Miren lo que llegó por acá. ¿Qué más, parcerito? ¿Cómo vamos? Excelente, parcero. ¡Ah, qué bien, mijo! ¡Oh, esto se ve de otro nivel, viajeros! Para alimentarme a lo grande. Buena atención, papá, buena atención. Dios le pague. Gracias. Buen punto. ¡Qué puntazo, familia! Viajeros, viajeros, para todos esos amantes del buen café como yo, les recomiendo estos tres cafés. Aunque el municipio cuenta con una amplia variedad de sitios encantadores para disfrutar una taza de café, estos son mis tres recomendados. En el parque principal se van a encontrar con el café El Paradiso. ¿Cómo vas, amiga? Muy bien, Insec. Feliz de estar en Urrao, feliz de estar en este encantador municipio. Me llama mucho la atención el café, es delicioso. Cuéntenos un poquito el proceso y, bueno, ¿y qué son ustedes? Bueno, Café El Paradiso es una asociación de ocho mujeres. Entonces, empezamos con un proyecto que hubo en la gobernación y el municipio. Y una institución que se llama Valentina Figueroa, que queda en la vereda Pabón del municipio. Es delicioso el café de este negocio. No puedes tomar solo uno en el día. Eso sí les digo, vale la pena. Viajeritos, y también está Café Equilibrio, un super parche donde vas a poder disfrutar de una buena conversación, musiquita suave, mientras bebes una taza de café, chocolate o agua de panela con quesito. Y eso sin contar con la vista pro que se tiene del parque principal y la excelente atención del personal que elabora. Café Equilibrio, buen punto. ¡Qué puntazo! Yo, Danilo, soy el propietario de Equilibrio. Y quiero invitar a todos los que viajan, a todas las personas que quieren venir al municipio de Urraba o a que visiten Equilibrio. Equilibrio es un negocio super parchado, con productos supremamente ricos y especialmente nos caracteriza la atención. Así que por acá en Equilibrio siempre bienvenidos, los vamos a recibir con toda la energía del mundo y por acá siempre a la orden. Y a tan solo dos calles del parque principal está Chiroso Café, un recontra super sitio que los dejará con la boca abierta. Este negocio es bonito, agradable, tranquilo, el café es espectacular y la buena vibra del lugar me encantó. Es de esos sitios donde uno ruega que el tiempo pase lento para poder disfrutar más y más. Y la buena atención es lema de su propietaria, 1A. Café Chiroso, ¿qué nota? Yo soy Ana María Restrepo Gil, soy la propietaria de las tiendas de café y marca de Café de Origen Chiroso Café Gourmet. Estamos ubicados en el municipio de Urrao y bueno, lo que somos es una tienda especializada. Vendemos el concepto de lo que es el territorio, arrancando con una taza de café y de ahí muchas bebidas derivadas del café. Esa es la propuesta y lo otro es que hoy también tenemos una tienda de Chiroso Express en el parque, donde vendemos todo lo que es producto local, no solo de nuestra marca, sino de otras muchas personas y emprendedores. Queridos tomadores del buen café, acá en el bello y encantador municipio de Urrao, Antioquia. Para los amantes de los buenos dulces les quiero presentar este negocio que se llama Duqueso. Y les adelanto familia que estos emprendedores están cumpliendo 10 años de estar como empresa, de estar funcionando, de estar alegrando corazones con sus deliciosos dulces. Les cuento que tuve la oportunidad de ingresar y de conocer un poquito su proceso, su elaboración. Me fascinó cómo hacen los quemados, cómo hacen todos estos dulces. Aparte que comí hasta decir ya no más. Y muy bacano que ustedes, queridos viajeros, queridos amigos, gente de todas partes, puedan venir a este sitio y llevarse un dulcecito para que le alegre la vida a cualquier persona, a cualquier amigo. Son deliciosos y están recomendados al 100. Es una experiencia buena para que vengan al municipio, visiten a producto de tu queso. Estamos a una cuadra del parque principal. Le pueden venir a comprar los productos típicos de nuestro municipio para que lleven en su viaje. Y los invitamos para que nos visiten. Viajeros, bienvenidos conmigo a donde está el sabor, a donde está lo criollo, la magia. Les presento la plaza de mercado de Urrao, Antioquia. Me gusta recomendar estos lugares para que ustedes cuando vengan al municipio, si se van a hospedar, si les gusta cocinar o para la misma gente local, acá es donde van a encontrar la sazón, donde van a encontrar los productos, digamos que a un precio justo. Aparte que frescos y de buena calidad, porque todos estos productos los producen los campesinos del municipio. Y lo super pro de estas plazas es que uno consigue de todo a muy buen precio. Y para esos comelones tragones de la buena gastronomía, aquí es donde tienen que venir a comer. Porque la comida sí que tiene saborcito en estas plazas, con todo fresquito, con toda la mano. ¡Ah, qué delicia! ¿O qué dice amigo Felipe? ¿Para adentro o qué? Vamos a conocerla papá, vamos para adentro. Plaza de mercado, aquí vamos. Este parquecito también me pareció importante mostrarlo, porque es donde los jóvenes se reúnen a hacer arte, a pasarla chévere. Y es muy bonito, como ustedes ven, se llama Parque Paraíso. Con ese nombre, entró arrasando. ¿Sí o qué amigo? Cuéntenos un poco, porfa, de este maravilloso parque. Es un parque en el cual la juventud se integra y hay una convergencia de cultura, música, teatro, arte en este lugar. Los jóvenes se tomaron este sitio y lo convirtieron en este maravilloso paraíso, para que la gente venga y disfrute, para que los niños jueguen en el parquecito. Bueno, escucharon, queridos viajeros, Parque Paraíso. Miren esos murales, ¿ah, parceros? Hermosos, hermosos. Cerro, 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 Cristo Rey. Aquí estoy. ¡Ah, qué belleza, viajeros! ¡Ah, Cristo Rey! Cuéntenos un poquito de este mágico lugar, Parque. Bueno, este lugar, como podemos ver, está ubicado en una montaña cerca al Valle del Penderisco. El Cristo Rey dice que se trajo a lomo de mula desde la ciudad de Medellín, en partes, y aquí se dio la construcción total y el acople total de las piezas que traían. Bueno, en este lugar también encontramos un resguardo de las comunidades de Llávida, que es donde vienen las familias de las selvas abajo y tienen donde dormir, donde preparar sus alimentos y estar durante su estadía en el municipio. Llegar al Cerro Cristo Rey desde el centro, desde su parque principal, es muy fácil. Ustedes van a tardar como ocho minuticos caminando. Es ideal para los creyentes, para los que les gusta hacer ejercicio, para los que les gusta tener la naturaleza más cerca. Y la tranquilidad y la vista de este sitio son increíbles. Tienen que venir a conocer Cristo Rey, ahí les dejo la nota. Y seguimos en el recorrido de los cerros, queridos viajeros. Miren este, se llama Cerro del Aeropuerto o Mirador del Aeropuerto. Todo el Valle del Penderisco se puede ver desde aquí. Miren qué bonito el río. Ah, el pueblo, miren el pueblo como se ve espectacular ahí cerquita, como para uno tocarlo. Y van a tardar para llegar hasta este cerro, más o menos 10 minutos. Está súper cerca al pueblo, miren ahí pegadito nomás. Ahí tienen pues la recomendación para esos amantes de los buenos cerros. Este es imperdible. Bueno viajeros, así se ve el parque a esta hora. Hay movimiento y lo chévere son estos negocitos que ponen de comidas rápidas, como para uno venir a alimentarse. Claro que ya se toma una bolita. Sí, ya está. Sí. Pero hay un ambiente genial, los caballistas, la gente ya vea. Hoy sábado con la percha, una nota, una nota, el ambiente está maravilloso. Abrazos para todos esos viajeros amantes de la noche, de la buena rumba. Así se ve la zona rosa de Urrao, miren. Marce, ¿qué nota esto? Ah, viajeros. Ambientes, con todos lados, caballistas. Qué cool. Escurrado en las noches, queridos viajeros, parcero. Conéctate ahí. Ahí. Muy bello tu municipio. Muchas gracias, Bemo. A mí es que está empezando la fiesta. Ay, ay, ay. ¿A dónde terminará Bemo hoy? No sé. Hola, familia. ¿Cómo vamos? Les cuento que algo que tienen que hacer sí o sí en este municipio encantador de Urrao es subir a un cerro mágico a ver salir el sol. Cuéntenos un poquito, querido amigo Jorge. ¿Cómo amaneces? Bien andado, Bemo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Cuéntenos a ver. Bueno, para el día de hoy tenemos la subida del Cerro El Pezeta. El Cerro El Pezeta es un lugar espectacular del municipio de Urrao que no se pueden perder por la subida de todas las estaciones del Viacrucis. Vamos a ver todo ese valle del Penderisco espectacular. Nosotros estamos saliendo a las 5 de la mañana todos los días. Desde acá haciendo trekking, trail running. Subimos con toda la energía todos los días haciendo deporte. Este es Alespino. Alespino es un duro del trail. Hola, mi gente. Es un maestro. Y es el que me incentivo inicialmente para que empezáramos con esos procesos de trail. Mira, qué belleza. Bueno, hace aproximadamente 6 años empecé a subir solo a la montaña. Solo, DL, todos los días, día tras día. Fuimos creando un grupito. Me encontré al maestro Farfar, me encontré a los muchachos. Entonces, formamos un grupo. En este momento ya somos como 48. Competimos, trail running. Hemos traído medallas, trofeos, de todo. Entonces, ya sabes, mi gente, para que se vengan pa' ahorrado y disfruten de la montaña sagrada, el Pezeta. A ver el amanecer. Qué belleza. Muchas gracias. Bueno, gente, no se diga nada más. Vamos a la aventura. Vámonos. Viajeros, llegamos, llegamos. Por fin, al cerro El Pezeta. Qué elegancia. Ah, qué madrugadita tan pronto. Muy buena la madrugada. Gracias por la invitación. Qué energía, par. Qué maravilla. Gente, estos son los amaneceres que me encantan. Miren esto. Ah, fresquito para uno empezar el día con toda. Sí o sí, hay que hacer este recorrido. Claro que en compañía de nuestros parceros acá, que son guías expertos. Y estoy seguro que los va a poner a caminar una nota, ¿no? Sí, bastante. Los llaman Pezeta porque por aquí en alguna oportunidad se encontraron unas Pezetas de oro de los españoles. Esto ha sido un recorrido que ha sido histórico en Urrao. Por aquí andaban los indígenas, por aquí andaban los españoles. En la época antigua. Y aquí es un lugar espectacular. Aquí venimos todos los días, todas las mañanas. Venimos y madrugamos y brotamos. Rico. Aire puro. Está súper delicioso, súper bacano, súper invitadísimos. Ya saben, cuando vengan, vayan, nos hacen de bicicletas Pinto Pino o de Courmet. Antes de Cotienda. Arrímense y se animan y madrugan con nosotros. No, aparte que uno hace un ejercicio increíble subiendo este cerro. Es la recompensa mayor. Es esta vista única y hermosísima que se tiene. ¡Qué cosa maravillosa! Les cuento, queridos viajeros, que justo llego a este pueblo y cierran el páramo. Lo cerraron, lo cerraron. Iba a subir a este mágico lugar, uno de los páramos más altos. Y como que lo cierran. Porque es que la gente no cuida, la gente no valora, la gente no respeta. Más conciencia, queridos viajeritos. ¡Páramo del Sol! Pronto subiré, pronto te conoceré, querido amigo páramo. Gente, hoy les quiero recomendar este súper estadero que se llama El Fogón. Está en toda la vía que conduce del casco urbano Betulia, Medellín. A unos 2, 3 kilómetros más o menos. Es un parador muy reconocido y recomendado en el municipio. Y hoy estoy acá para dárselos a conocer a todos ustedes. Se ve bonito, cómodo, elegante. Y sobre todo, lo que más me gusta, rodeado de naturaleza. Con amplios espacios, miren. Aquí tienen el bello parador El Fogón. Si caminamos unos cuantos pasos, diagonal está la fonda o el parador, la San José. Oiga, este sitio sí que tiene historia. Creo que existe hace muchísimos años, antes de que tú o que yo naciéramos. Y miren, todavía dando palo en pleno funcionamiento, mi gente. ¡Qué belleza! Es una cajita de historia, una reliquia este negocio. Creo que era un sitio de encuentro para esos arrieros que tenían que bajar a la ciudad de Medellín. Era el lugar o paso obligatorio para venir a tomarse un fresquito, una bebida o comer. Es una fonda muy antigua, está desde 1926. También contamos con un rico restaurante, con una variedad de comida muy deliciosa. Donde hacemos eventos que ya son como muy tradicionales, como son el primero de enero, el seis de enero, con cabalgata incluida. Bueno, por aquí los esperábamos a tardear, a pasar un rato en familia. ¡Qué bacano! Gracias, amiga. ¿Cómo es que es tu nombre? Ligia. Ligia, buen punto. Muchas gracias. Por aquí se entra la orden. ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Qué maravilla de sitio! Vamos a conocerlo porque vean, se ve súper bonito. Acá, en este lugar mágico, en esta preciosura de finca hotel, van a encontrar de todo. Hospedaje, bar, restaurante, piscina, tranquilidad, naturaleza, espacios increíbles para el disfrute de unas buenas vacaciones o una estadía poderosa. Miren los paisajes, como se ve todo desde acá. Y algo increíble que no se me puede pasar, queridos viajeros, que ustedes tienen que conocer, es que ellos mismos producen sus alimentos. O bueno, la mayoría de sus alimentos, lo que son los repollos, los tomates, las cebollas, el café, los aguacates, las zanahorias, la yuca, los plátanos, el maíz. Todo eso lo producen. Por ese súper puntazo, sí o sí, vale la pena recomendar este paraíso. Hola, yo soy Albeiro Moreno, representante legal de finca hotel Las Araucarias. Hacemos, extendemos una invitación muy especial a que conozcan el Valle del Penderisco, municipio de Urrao. Un territorio lleno de gente hospitalaria, un territorio lleno de paisajes asombrosos, un territorio lleno del mejor café del mundo, un territorio con una gastronomía inigualable. Acá los esperamos, hay una oferta hotelera bien interesante, con una gente muy querida, muy atenta. Urrao los espera con brazos abiertos. El bote tiene el frente y la parte de atrás. Cuando estemos en el agua, si el bote va a la derecha o a la izquierda... Por aquí les presento a mi buen amigo Néstor, un pilar del turismo de Urrao y propietario de Peco Aventura. ¡Ja, ja! Empresa que hoy me va a poner a gozar. Hoy vamos a hacer canotaje, es para toda la familia, es un río muy suave, es más disfrutar del paisaje que tiene el Valle del Penderisco, donde vamos a ver todos esos verdes que tiene Urrao. Estamos aquí, esta aventura con Vemo. Ojo. ¡Ja, ja! ¡Qué belleza, amigo! Gracias. Hola, bien. Acá feliz con Vemo, viajando con Vemo por Urrao. No tiene gracia, no tiene chiste, si no se baja así, vea. Por el río Penderisco, familia. ¿Cómo fue que? ¡Aventurero! ¡Ven un cabello! Y aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos viviendo la aventura. Oiga, oiga, esto... ¡Uh! Esto tiene fuerza. Uno no es capaz de pararse aquí. Hay partecitas donde está bajito, pero oiga, uno se va a parar y no, la fuerza la lleva por debajo e inmediatamente lo revuelca uno. Pero muy chévere bajar por este río. Es bacanísimo esta aventura. Algo que me deja loco, que me deja así boquiabierto, literal, son los paisajes. Uno baja así, bien bacaneado, suavecito por el río, disfrutando de los paisajes al lado y lado. Oiga, qué cuadro, qué lienzo, qué súper pintura es este municipio. Me encanta, me encanta. Oiga, tragué agua. Ha llovido mucho por arriba. Ha llovido mucho, mi gente, y el agua está un poco amarilla, pero tragué agua, como que se me fue por la nariz. ¡Ay, cuapucha! Nadar y hablar no está de la mano, queridos viajeros. Ahí se me fue un poco de agua por las natas. ¡Qué calor y qué cosa tan maluca! Pero bueno, vamos. Una aventura que ustedes tienen que vivir, queridos viajeros, andariegos, aventureros, conocedores de todas las tierras del mundo, acá, en el río Penderisco, en el bello municipio de Urrao, Antioquia, con los parceros de Peco Aventura. ¡Qué tal! ¡Vamos para adelante! ¡Sí! ¡Adelante! Viajeros, quiero que vean estos paisajes. Acá se une el río Penderisco con el río Pavón. Hasta acá llegué a sacar esta toma. Escuché decir y varias personas me dijeron que acá, donde está hoy Urrao, donde está este valle, que es el valle de Penderisco, era donde se pensaba construir a la ciudad de Medellín, pero que luego encontraron el valle de Urrao y dijeron, no, tiene que ser en el valle de Urrao. Y fundaron a la bella Medellín en el valle de Urrao y acá, en el valle del Penderisco, crece otra encantadora ciudad, Urrao. Entonces, bacano que si conocen la historia, pues bueno, empecemos a participar, por favor. Sería chévere, ¿no? Viajeros, qué felicidad haber estado en Urrao, Antioquia. Con esta escultura maravillosa les digo adiós a todos. No olviden dejarme dedito arriba, suscribirse a este canal viajero, uno de los mejores canales de viaje de Colombia para el mundo. Y no olviden dejar un comentario por ahí, suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para que el canal les avise a todos ustedes. Cuando vamos con Bemo, suba nuevo video. Nos vemos, BEMO, SHOW!